Acá, acá en Venezuela Si hay razones para sonreír Y yo considero que esto es positivo Cuando uno se va a la cama y dice Ok, estoy feliz porque hoy fue un día positivo Y no ves las cosas negativas Porque normalmente tenemos muchas cosas negativas Pero yo creo que hay que poner una balanza Ver las cosas positivas y las cosas negativas Y también me gustaría saber ¿De dónde surge la idea de hacer este libro? Cajas de herramientas Además tiene un nombre que es súper original Sí, bueno, el nombre es porque es eso El libro es chiquitico, como si fuese una cajita Lleno de herramientas Y esas herramientas son esos pequeños consejos que doy Donde digo que el ser humano tiene que ser agradecido Tenemos que saber lo que decimos Y cómo usamos el don de la palabra Entender que todo en la vida pasa en el momento perfecto En el tiempo exacto Que uno no debe contaminarse con las cosas de los demás Ni siquiera contaminarse con las malas emociones Que podemos sentir, como la rabia, la envidia, el dolor Hay como que dejar todo un lado Hay que tener siempre la mejor actitud Concentrarnos en las pequeñas cosas Y en los pequeños detalles Para seguir creciendo y mejorando cada día Ese es más o menos el resumen del libro ¿Pero qué hice yo? Ahora, mira Es que hay mucha información Estoy convirtiendo el libro en unos pequeños videos En unas pequeñas cápsulas Y lo podemos ver por YouTube, creo Exactamente Y cada semana voy hablando de una herramienta de mi libro A través de mi canal de YouTube Y es algo súper íntimo Porque de hecho lo grabo yo solo Tengo un pequeño estudio Donde grabo muchas cosas Y entre esas cosas que grabo Me grabo yo Pero ese día Y ese estudio es tu agencia Bueno, entre otras cosas Pero ese día Digamos que esa es la parte del businessman De los negocios Pero no tenga que ver Pero ese día cuando yo grabo Y hablo de mi caja de herramientas Lo hago yo solo Se va todo el mundo Y a veces me han quedado unos súper feos Porque claro, no está el que maneja la luz Y yo creo que sé Y entonces uno es algo amarillo Uno es algo blanco Pero no importa El concepto, lo que yo he querido Es que sea una conversación bien íntima Entre el espectador y yo Y poder contarles Desde mi experiencia Cómo utilizar esas herramientas Es vital Cuando digo gracias No es simplemente Decir las gracias Así por un compromiso Como de Gracias Ah, ok De nada No, no, no Decir las gracias Es Algo que va más allá Es sentirlo Es ser agradecido Ser agradecido con las personas Que nos han ayudado Con las personas Que han estado en nuestro camino Gracias En serio Gracias por ayudarme A preparar todo aquí No, no Ahí abajo Pero Ahora espero que si esté saliendo Aquí abajo Aquí está saliendo Justamente está saliendo En tu canal de YouTube Mira Pim, pam, pum Es lo que viene Es lo que viene en este 2016 Yo sé que han visto Algunas imágenes por ahí Y pim, pam, pum La estamos viendo ahorita en pantalla Ah, mira Pim, pam, pum Es Es un bebé Es un proyecto Que estoy desarrollando Juntos dos grandes amigas Sandra Weisinger Y Amaranta Martínez Y creamos este nuevo concepto Que se llama Pim, pam, pum, punto, tv Ahí pueden conocerlo Y pim, pam, pum Es Una idea Intergaláctica Donde nos vamos a A conectar con los más pequeños Para enseñarles mucho De nuestra cultura latinoamericana Mire, y hablando de Latinoamérica Una serie que tuvo muchísimo éxito Fue Isa, TKM Que donde tuviste la oportunidad De participar con un personaje Súper egocéntrico Por decirlo así ¿Cierto? Regalán Sí, sí Yo diría que es mi Mi némesis Mi antítesis Wow Yo creo que lo construí En base a todo lo que no soy Así construí ese personaje Y a lo mejor de ahí el éxito Era como una caricatura Era exagerado Era egocéntrico Era malvado Pero muy noble en el fondo Y tenía esa relación De amor Con su gordilinda Micaela Castellotti Con quien todavía Tengo contacto Bueno, con todos los del elenco Tengo contacto Luego nos fuimos a vivir A Colombia Hicimos la segunda temporada Y la serie fue un verdadero éxito Y agradezco siempre Ni que lo dieron Esa oportunidad Porque a partir de Isa, TKM Han venido una serie De proyectos Como Gracchi Exactamente Como Gracchi En todas sus temporadas Gira musical con Isa Gira musical con Gracchi Luego estuve Como presentador De Mundo Nick En Nickelodeon Hasta el año pasado Y cuando terminé Mundo Nick Dije Yo creo que es el momento De hacer algo Donde me pueda involucrar Completamente Donde yo pueda desarrollar Mis ideas Y es ahí Como me estreno Como productor ejecutivo Como director de producción además Y como presentador De esto que viene muy pronto Que se llama Pim Pam Pum Pim Pam Pum Bueno, me parece que el concepto Está súper genial Y considero que es 100% positivo Willy, que dices tú Si yo te digo Hay que oír a los niños Que los niños Siempre dicen la verdad De hecho así decía Así decía El eslogan De ese programa de televisión Y fue Uno de mis Primeros contactos Con la televisión De hecho Mi primer contacto Con la televisión Si Si te digo ahora Siomara Domínguez Que se te viene a la mente Bueno, mi mamá Mi mamá y mi fan Número uno En las redes sociales Porque además es fanática De todas las redes sociales Ella es Arroba Sioma Domínguez Y su biografía No, yo la vi Y este mamá De Willy Martín Yo la vi Esa es la biografía Mamá de Willy Martín Mis hermanas Foresitas No, mamá de Willy Martín Mira, y hablando De tus hermanas María Alejandra Martín ¿Qué me puedes decir de ella? Es mi hermana Que vive acá En Venezuela En Margarita Es como la hermana hippie Le encanta su playa Bueno, todos somos playeros Pero ella es la que más le gusta la playa Se la pasa en una playa Y tienes dos perritos Luna y Azul Si Son Son bueno Las consentidas Son dos Yorkies De dos libras es Un kilo Más o menos No llega a un kilo Porque dos puntos Dos libras es un kilo Entonces una pesa Casi un kilo Y la otra pesa Como kilo y medio Son de este tamaño Y Son más inteligentes Que mucha gente que conozco Pero yo tengo una duda ¿Azul es niña o es niño? No es niña ¿Y por qué azul? Si ese nombre es como de hombre No sé No No Azul no Tiene que ver con un caballo Con el nombre de un caballo Y Me gustó O sea, escuché el nombre Y me gustó Y se lo puse Azul Bueno, justamente lo estamos viendo en pantalla En una foto En la playa con una toalla azul Más irónico Sí, 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 sí Y ellas van Cada semana Van a la peluquería de perritos Y les ponen sus moños Que a ellas se los ponen azul Mira, sabes que hubo Hace poco participaste En una serie Que se transmite en Venezuela Y te tocó interpretar Un personaje totalmente diferente A lo que has hecho Porque siempre has hecho personajes Para niños Siempre has hecho personajes De repente Más para otro público Pero te tocó transformarte Y en vez de ser Willy Martín Fue totalmente una mujer Sí Sí Fue un súper reto Y creo que eso fue Fue lo que me motivó a hacerlo Escándalos Se llama la serie Escándalos Y sí, hice una mujer Hice una Es que es complicado Para yo entenderlo Y para grabarlo Yo estaba como ¿Qué estoy haciendo? Porque además En la televisión Todo se hace muy rápido Pero era la historia Pero era la historia De una mujer En este caso De una adolescente Que se sentía Un hombre atrapado En ese cuerpo Entonces Hicimos todo el proceso Y toda la evolución De su transformación De niña a hombre Fue un reto actoral Muy grande A mí no me gusta Esto de la televisión Ni de la música Ni del show Entiéndelo Pues esto es lo que serás Mamá, yo Yo estoy enamorada De una mujer Es que Si yo me cambio de sexo Tú me amabías igual Vamos a hablar entonces De cuando estás en el extranjero Y te dicen Venezuela ¿Qué se te viene a la mente? Ay, el Ávila Y sí Tengo una conexión inmediata Con esa imagen De hecho Tengo una pintura Súper linda De la Ávila En mi casa No es una pintura Pero una fotografía Corrijo Me va a matar Es una fotografía De la Ávila Súper linda Y ahí está Y me recuerda Esas raíces Que uno nunca puede olvidar Y eso es que soy De familia extranjera Y sin embargo Me siento Completamente venezolano Aunque también crecí Con otras culturas Y con otras raíces Pero creo que Eso somos todos Los venezolanos Un mix and match Como dicen los gringos Una mezcla De culturas Una mezcla De ideologías Eso es lo que nos da Todas estas características Raras A mí en la calle Me dicen Ah, pero tú Tú eres irlandés ¿Verdad? Y yo Español 100% venezolano Venezolano 100% Entonces eso Eso somos los venezolanos Esa mezcla Me gustaría rápidamente Que le dijeras A todas las personas De Latinoamérica Que quieren venir a Venezuela ¿Qué le dirías? ¿Por qué tienen que venir A este hermoso país? Porque Venezuela Es desierto Selva Nieve y volcán Como lo dice la canción Yo creo que la gente Que viene para acá O que va a venir para acá Se puede encontrar Con una diversidad geográfica Cultural Gastronomía Increíble Para mí Venezuela Es uno de los países Donde mejor se come En el mundo De hecho Cuando venía para acá Hice la lista De todo lo que tenía que comer Y todos los sitios Donde tenía que ir a comer Y no me van a alcanzar Los días Y también Willy Si no tienen la posibilidad De recorrer toda Venezuela Pueden sintonizarnos Por Benevisión Plus Acá en Venezuela Donde hay razones para sonreír ¿Sabes que me dijiste Algo hace rato? Que me decías Como la canción Pero Yo no asocio mucho A esa canción ¿Será que me puedes cantar Un poquitico de esa canción? Eso dice Llevo tu luz Y tu aroma En mi piel Y el cuatro En el corazón Ah, ¿viste? Wow, pasó la prueba Mira Willy ¿Cómo pueden ser las personas Para contactarte A través de las redes sociales? Se lo pongo facilito Arroba WillyMartin Ya está O sea, más fácil Que eso no hay nada O si no www.willymartin.net Y ahí pueden conectarse A mi canal de YouTube Para que vean las cápsulas Para que me escriban Por Twitter Por Facebook Para que vean las fotos En Instagram Yo soy un social media adicto Ok, tienes el Snapchat Tienes todo Y en todo sales como WillyMartin Todo, todo, todo Menos el Snapchat Porque como ese fantasma Y escondido Ahí soy It's Willy Martín Ok, perfecto Y nuestras redes sociales Daniel Pereira TM Endrina Yepes Acá en Venezuela Nuestro sitio web Acáenvenezuela.com Donde pueden ver Todas las tomas Nuestro making of Y todas las cosas positivas Y recuerda Acá en Venezuela Se hace turismo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta nueva entrega De Acá en Venezuela Por Benevisión Plus Les seguiremos Les seguiremos mostrando Cada uno de los rincones De nuestro país Con invitados especiales Que les harán sentir Que en Venezuela Hay razones para sonreír Será hasta la próxima Recuerden contactarnos A través de nuestras redes sociales Acá en Venezuela A través de Twitter Instagram Y también Snapchat Si quieren visitar Nuestra página oficial Pueden hacerlo A través de www.acakenvenezuela.com Acá en Venezuela Hay razones para sonreír Hasta la próxima